El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no les recibieron Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Saludos a todos los que nos están observando en esta hora Que Dios los bendiga Son todos bienvenidos a través de nuestras plataformas De Youtube, de Facebook, de todas las redes sociales Saludos a nuestro Pastor, el Doctor Puerta Que nos está observando en este momento Está en el Monte Refidín Orando al Señor para que esta Escuela Dominical Sea de gran bendición para tu vida Hoy nos toca el tema la soltería Para los que están solteros, para los que creen Que si es pecado estar soltero Si es pecado todavía no casarse Te voy a explicar cada interrogante que tengas en este momento Vamos a la lectura de la palabra Y ya regreso para explicarte lo que Dios tiene para nosotros en este día Muy buenos días, que Dios les bendiga Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en esta mañana Les invito a que abran sus Biblias En el libro de Primera de Corintios En el capítulo 7 Busque su Biblia allí en su casa donde usted está Y si no tiene su Biblia pues Le invitamos a que nos escuche en este momento Que vamos a dar lectura a la palabra de Dios Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En cuanto a las cosas de que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido El marido cumpla con la mujer el deber conyugal Y asimismo la mujer con el marido La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo Sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo Sino la mujer No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia Mas esto digo por vía de concesión No por mandamiento Quisiera más bien Que todos los hombres fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno a la verdad de un modo Y el otro de otro Digo pues A los solteros y a las viudas Que bueno le fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues mejor es quedarse Que estarse quemando Pero a los que están unidos en matrimonio Mando no yo Sino al Señor Que la mujer no se separe del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer Y a los demás Yo digo No el Señor Si algún hermano tiene mujer Que no sea creyente Y ella consiente en vivir con él No la abandone Y si una mujer tiene marido Que no sea creyente Y él consiente en vivir con ella No lo abandone Porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera Vuestros hijos serían inmundo Mientras que ahora son santos Pero si el incrédulo se separa Sepárese Pues no está el hermano o la hermana Sujeto a servidumbre En semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios Porque ¿Qué sabes tú, oh mujer Si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido Si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno Como el Señor le repartió Y como Dios llamó a cada uno Así haga Esto ordeno en todas las iglesias Fue llamado a alguno siendo incircunciso Quédese incircunciso Fue llamado a alguno siendo incircunciso No se circuncide La incircuncisión nada es Y la incircuncisión nada es Sino Él guarda los mandamientos de Dios Cada uno en el estado en que fue llamado En que él En él se quede Fuiste llamado siendo esclavo No te dé cuidado Pero también Si puedes hacerte libre Procúralo más Porque el que en el Señor fue llamado Siendo esclavo Liberto es del Señor Asimismo El que fue llamado siendo libre Esclavo es de Cristo Por precio fuiste comprado No os hagáis esclavos de los hombres Cada uno, hermanos En el estado en que fue llamado Así manejca para con Dios En cuanto a las vírgenes No tengo mandamiento del Señor Más doy mi parecer Como quien ha alcanzado misericordia del Señor Para ser fiel Tengo pues esto por bueno A causa de la necesidad que apremia ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Está ligado a la mujer? No procure soltarse Está libre la mujer No procure casarse Más también Si te casas No pecas Y si la doncella se casa No peca Pero los tales tendrán aflicción de la carne Y yo os la quisiera evitar Pero esto digo Hermanos Que el tiempo es corto Resta pues Que los que tienen esposa Sean como si no la tuviesen Y los que lloran Como si no llorasen Y los que se alegran Como si no se alegrasen Y los que compran Como si no poseyesen Y los que disfrutan De este mundo Como si no lo disfrutasen Porque la apariencia De este mundo Se pasa Quisiera pues Que estuviese sin congoja El soltero tiene cuidado De las cosas del Señor De cómo aguardar al Señor Pero el casado Tiene cuidado De las cosas del mundo De cómo agradar A su mujer Hay asimismo Diferencia Entre las casadas Y las doncellas Las doncellas Tienen cuidado De las cosas del Señor Para ser santas Así El cuerpo Como en espíritu Pero la casada Tiene cuidado De las cosas del mundo De cómo agradar A su marido Esto lo digo Para vuestro provecho No para tenderos Llénanos en este día En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias Hermana Francis Cortés Por la lectura Extraordinaria De la palabra del Señor El texto para memorizar Lo tenemos en Primera de Corintios Capítulo 7 Versículo 32 Repítelo conmigo Usted en su casa El soltero El soltero Tiene cuidado De las cosas del Señor De cómo agradar Al Señor Puede repetirlo Una vez más El soltero Tiene cuidado De las cosas del Señor De cómo Agradar Al Señor El apóstol Pablo Comienza esta lectura De Primera de Corintios 7 Colocando Lo que es Los problemas del matrimonio A lo que se va a enfrentar Una persona Cuando es soltera Y otro Cuando es casada Él comienza señalando Los problemas Terribles De lo que es El matrimonio Él dice En cuanto a las cosas Que me escribisteis Bueno le sería al hombre No tocar Mujer Al parecer La iglesia de los corintios Que estaba pasando Un momento difícil Habían problemas Terribles En el matrimonio No se comprendían A veces El hombre llega Con mal carácter A veces La mujer La que tiene El mal carácter Porque Mi madre decía Que hasta los dedos De la mano No son iguales Imagínense El acoplamiento Entre un carácter Fuerte Y un carácter débil Mis padres decían En el matrimonio El hombre Hacia la mujer Y la mujer Hacia el hombre Yo tengo que enseñarle A mi esposa Lo que a mí No me gusta Que ella haga Y ella tiene que enseñarme Lo que a ella No le gusta Que yo haga Y vaya Que eso es complejo Eso no es fácil Eso es muy complejo El acoplarse Mutualmente Usted va por un centro Comercial Y la vista Se le desvía A otro lado Y su esposa Va al lado De seguro Que le va a jalar Las orejas Amigo Voltea a mirarme A mí Si usted va Con su esposa Caminando Por una calle Y su esposa Comienza a mirar Para donde El lado Que no es De seguro Que usted Le va a llamar La atención Y le va a decir Amiga Es para este lado Que usted Tiene que observar Entonces parecía Que en los corintios Le habían escrito El apóstol Sobre los problemas Que estaba pasando La iglesia De los corintios Parecía que estaban pasando Problemas del matrimonio Habían conflictos En el hogar Y él les dice En cuanto a las cosas Que ustedes me escribieron Bueno Le sería al hombre No tocar mujer Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga Su propia mujer Y cada una Tenga Su propio Marido A causa De la cantidad De fornicaciones Que hay Señores Acóplese Cada uno A su mujer Y cada una A su marido Porque los seres humanos Son tentados Con tantas fornicaciones La industria Más poderosa En el mundo Es la industria De la pornografía Del sexo El hombre Es atraído Y seducido Mujeres Atraídas Y seducidas Perdieron la noción Del temor De Dios Y entonces Los tienta Satanás Para que el diablo No los tiente Con la fornicación Entonces el apóstol Dijo Sería bueno Casarse Sería bueno Casarse Pero es bueno También orar Al Señor Para que Dios Te diga Cuál es la mujer Ideal Para casarte Cuál es el hombre Correcto Para casarse Cuántas personas No le han orado Al Señor Y se han casado Antes de tiempo Hoy en día Tienen un fracaso En el hogar Hijos Abandonados Convertidos En delincuentes En potencia Porque los padres Se casaron Muy tiernos Jovencitos De 18 19 años Nuestro pastor El pastor Puerta Aconseja Que las personas Para casarse Deberían tener Por lo menos Unos 25 años Que sean Capaces De analizar De pensar Si esa es la mujer Correcta O si ese Es el hombre Correcto Y vaya Que ese consejo Es válido Porque tantas cosas Que están sucediendo En los matrimonios Que cobra Vigencia El consejo Del apóstol Pablo Pablo No se casó Nunca Y dijo Yo les aconsejo A los solteros Y a las viudas Que se queden Como yo Que no tengan Ningún problema O ningún apuro En casarse Porque a veces El matrimonio Mal hecho El matrimonio Mal realizado O mal llevado Señores Lo que conlleva Es a una Desgracia El matrimonio Fue hecho E ideado Por Dios Y es una institución Porque la Biblia Dice que mejor Son dos que uno Pero Amos 3 3 dice Andarán Dos Juntos Si no están De acuerdo Vaya que se convierte En un infierno La casa Donde el hombre Hala hacia un lado Y la mujer Hala hacia otro lado El versículo 8 Dice Digo pues A los sorteros Y a las viudas Que bueno Le fuera Quedarse Como yo El 9 Pero si no tienen Don de continencia Cásense Pues mejor es casarse Que estarse quemando De manera que Si usted no tiene El don de continencia De contener Ese deseo sexual Ese deseo Que te puede llevar A la fornicación Entonces Es mejor casarse Que estarse quemando Pero te aconsejo En esta mañana A ustedes Los que están solteros O solteras Que le oren al Señor Que clamen al Señor Que Dios Te traerá La mujer indicada Para llevar Las riendas De tu hogar La que será La madre De tus hijos La que será O el que será El padre De tus hijos Hermana mía Órale Al Señor Pues si tú no tienes El don de continencia Es mejor Que te cases Pues es mejor Casarse Que estarse Quemando La soltería No lo vea Como un pecado No lo vea Como un castigo La soltería Es una bendición De Dios Los solteros Deberían Usar Su tiempo Para dedicarlo Al Señor Les daré Algunos síntomas Negativos Que invaden Al soltero Y algunos consejos Bíblicos Que te servirán Para que disfrutes Tu soltería A la manera De Dios Número uno El problema De la soltería Punto La soltería Se convierte En un problema Cuando Dios No es tu prioridad Cuando tú No colocas A Dios Como primer lugar De tu vida Entonces Se te van Los pensamientos A vanidades Ilusorias La Biblia dice Que los que siguen Vanidades Ilusorias Su misericordia Abandonan Número uno Tu relación Con Dios Es lo más Importante Mateo Capítulo Doce Versículo Treinta Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y mira Que cuando Dios Dice Con todo Tu corazón Es con Todo tu corazón Es que Todo tu corazón Lo vuelques Amar al Señor Más que la vida Misma Porque cuando Tú le demuestras Al Señor Que lo amas Con todo El corazón El Señor Te regresará Ese amor Porque amor Con amor Se paga La Biblia dice Que nosotros Amamos al Señor Porque Él Nos amó Primero De manera Que cuando Nosotros Hermanos Míos Dedicamos Todo nuestro Tiempo A aprender Del Señor Amar Al Señor A predicar Al Señor Jesucristo A levantar Su nombre Él te levantará Para ti Él estará contigo Él te cuidará Y Él Te sanará Estoy convencido Que el Señor Es nuestro sanador Estoy convencido Que cuando nosotros Dedicamos Nuestro tiempo Al Señor El Señor El Señor El Señor No los regresa Con bendiciones Extraordinarias Haga la prueba Desde mis once años Le silbo al Señor He visto milagros En el Señor De todo tipo He visto a Dios Sanar el cáncer He visto al Señor Levantar paralítico He visto a Dios Resucitar muerto He visto a Dios Ser Mi proveedor En los momentos Que estaba sortero Le decía al Señor Proveme La mujer Correcta Sé que tengo Un llamado De Dios Pero también Sé que tengo Que entregarte Cuentas Y quiero Señor Que la mujer Que tú pongas A mi lado Sea una mujer Que me acompañe En el ministerio Que te ame A ti más que a mí Y de esa manera Señor Te serviremos Uno Porque cuando usted Se une a su mujer Son uno Hermana Cuando usted Se une a su marido Son uno Y al ser uno La Biblia dice Que Dios Los bendice De una manera Extraordinaria Porque mejor Son dos Que uno Porque cuando uno Cae El otro Lo levanta Entonces cuando Me uno A mi esposa Ella se convierte Conmigo En una Pero en una Fortaleza Extraordinaria El apóstol El apóstol Pablo aconseja En el versículo 12 Y a los demás Yo digo No el Señor Si alguna Hermana Tiene mujer Que no sea Creyente Y ella consiste En vivir con Él No Le abandone Y si una mujer Tiene marido Que no sea Creyente Y él Consciente En vivir Con ella No lo abandone Porque el marido Incrédulo Es santificado En la mujer Y la mujer Incrédula Es Santificada En el marido Pues de otra manera Vuestros hijos Serán Inmundos Mientras que ahora Son Santos Cuando el hombre Es incrédulo Y Él Consiste En vivir Con la mujer El apóstol Dice No le abandone ¿Por qué No le abandone? Porque la mujer Se ve obligada A redoblar La oración Por su marido Cuando la mujer Es inconversa El hombre Se ve Obligado A redoblar La oración Por su esposa A clamar A Dios A ayunar A decirle Señor Mi esposa Te pertenece A ti Mis hijos Te pertenecen A ti De manera Que cuando Eres soltero Tú no tienes Ningún problema Cuando eres soltero Decía el apóstol Pablo No tengo mujer Que me esté Amargando la vida Porque está brava Porque me quedé La noche En una vigilia Porque me quedé Con unos hermanos Jorando No tengo una persona Que me critique En el caso De las mujeres No tengo un hombre Que se ponga bravo Porque el Espíritu Santo Tomó la escuela dominical Y la mujer No salió corriendo A hacer el almuerzo Sino que le dio Toda libertad Toda libertad Al Espíritu de Dios En todas nuestras iglesias Los del mundo Hay tres letreros A nuestra mano derecha Dice Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad A nuestra mano izquierda Está alabemos a Dios Alabemos a Dios Con alegría Y en el frente Está Predica La palabra De manera que Cuando nosotros Estamos solteros Alabamos al Señor Sin ningún problema Estamos las vigilias Las noches que queramos Oramos Clamamos al Señor Sin molestar A nadie Por eso el apóstol Dijo Hermano Les doy un consejo De parte mía Quédense como yo A los solteros Y a las viudas No se busquen un problema Por cuestiones de la carne Ahora Si usted no tiene El don de continencia Entonces Cásese El que se casa No peca Y el que no se casa Tampoco peca Porque hay gente Que cree que es pecado Casarse O hay gente Que cree que es pecado No casarse Hay gente Que los obligan A casarse Es pecado Que ya tú tienes Treinta años Y no te has casado Bueno porque yo estoy Esperando el tiempo De Dios Yo no estoy Apresurado A tener mujer O en el caso De la mujer No estoy apresurado A tener marido Yo estoy esperando En la voluntad De Dios Usted que me está viendo Le aconsejo Que espere La voluntad De Dios Deje que sea Dios El que le escoja Su esposa Y le diga Esta es la mujer Que yo tenía Preparada para ti Para que te ayude En el ministerio Para que juntos Prediquen la palabra Para que juntos Lleven La sagrada palabra Del Señor Al mundo entero Y den testimonio De que Cristo Sana Y salva Yo siendo usted En su casa Dijera Gloria a Dios La soltería Cuando Dios No es tu prioridad Se convierte En un problema Porque Dios Quiere que Todo lo que tú hagas Sea hecho Para la gloria De Dios Primero de Corintios Capítulo 10 Versículo 31 Dice Haga todo Para la gloria De Dios Te barre la iglesia Bárrala Para la gloria De Dios Usted Limpia en su casa Hágalo Para la gloria De Dios Usted atiende A los hermanos Hágalo Para la gloria De Dios No buscando Señorío No buscando Tener una posición Dentro de la iglesia Si usted Hace las cosas Para la gloria Y honra Del Señor El Señor Lo va a bendecir El Señor Lo va a premiar Aunque los hombres No lo premien Aunque los hombres No le agradezcan Nunca haga las cosas Para que lo premien Nunca haga las cosas Para que le levanten La mano O para ocupar Porque el día Que no le levanten La mano Ese día Usted se va A descarriar Ese día Usted va a decir Barrí la iglesia Y nadie me lo agradeció Mire quiero decirle Que si usted Desbarre la iglesia Y nadie se lo agradece Dios se lo agradece La Biblia dice Que no quedará impune Quien abra O cierre La puerta De la casa de Dios Todo lo que tú hagas Dentro Del orden Divino Dios te lo va a premiar Tú no quedarás Sin recompensa Vendrá bendición De Dios Para ti Aunque los hombres No te lo agradezcan Dios si te lo agradece Dios si te dice Yo te agradezco Todo lo que tú Has hecho Por mí Cuando No entiendes Que la vida Es corta Mire que la soltería Se le convierte En un problema Cuando usted no entiende Que la vida Es corta Yo recuerdo Cuando tenía 11 años Como que si fuese En este momento Recuerdo el día Que me convertí Al Señor Recuerdo el día Que le di mi corazón Al Señor Parece que fue hoy Parece que fue esta mañana Y ya han pasado 46 años Recuerdo el día Cuando me bauticé Recuerdo el día Cuando dije Muero para el mundo Y vivo para Cristo Recuerdo un día Que hice pacto Con el Señor Y le dije Señor Te serviré Hasta el final De mi vida Y créeme Que al Señor Le he dado Toda mi niñez Toda mi juventud Y si todavía No ha venido Le entregaré Al Señor Toda mi vejez Mi anhelo Es estar En la presencia Del Señor Que me diga Ven buen Siervo fiel Si en lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré En servir al Señor Mis hermanos Mis hermanas solteras Aprovechen el tiempo Porque la vida Es muy corta Hay gente que cree Que para morirse Necesita estar viejo Hay gente que cree Que para morirse Necesita estar enfermo Amigo Amiga Está equivocado Para morirse Usted lo que necesita Es estar vivo No necesita estar viejo Para morirse No necesita estar enfermo Para morirse Yo conozco gente Que está a punto De morir Boqueando A punto de morir Y se muere el primero Para desgastar Para desgastar En cosas banales En cosas que a Dios No le agradan Que tu tiempo Sea un tiempo Tan valioso Como el oro Refinado Y que lo uses Para predicar El santo evangelio Hace pocos días Escuché al hermano Puerta Decir Como quisiera tener Nuevamente Treinta años Para decirle Al mundo entero Con toda mi fuerza Que Jesucristo Es el Señor Quisiera seguir Recorriendo el mundo Para decirle Al mundo entero Que Cristo Les ama Con amor Eterno En cuanto A Lo que le dicen Las sagradas escrituras Isaías Capítulo 40 Versículo 30 Los jóvenes Flaquean Y caen Alguien etiquetó A los jóvenes Proféticamente Que flaqueaban Y caían Porque generalmente En la juventud La fuerza El diablo Quiere usarla Para que tú Dejes de predicar La palabra de Dios Pero si tú Utilizas tu tiempo Tu juventud Y la fuerza Que tienes En este momento Cuando llegues A tu vejez Vas A decir Señor Gracias Llegué A mi vejez Llegué Curzando El río Dándote La gloria Porque prediqué Tu palabra A tiempo Y afuera De tiempo Entendí Que tú Vienes pronto Y aproveché Bien el tiempo Porque los días Son malos En conclusión No desperdicies Tu vida Ni tu tiempo Ni mucho menos Tu comunión Con Dios Aprovecha La soltería Para dedicarte A Dios Y sigue Adelante Esperando Tu ayuda Idónea Si tú Eres Si tú Eres Mujer Espera Que Dios Te va a traer Tu esposo Que te va A ayudar Que te va A amar Y que te va A colocar Como la reina De la casa Tú que me estás Mirando en este momento Llévate la mano Derecha al corazón Y di conmigo Padre celestial En este momento Te doy la gloria Y la honra Quiero aceptarte Como mi único Y suficiente Salvador Y permite Señor Que yo entienda En este momento Que la soltería Que ahorita está No es pecado Señor Que aproveche el tiempo Porque los días Son muy cortos Muy cortos Y quiero Señor Aceptarte Como mi Salvador Que mi nombre Está inscrito En el libro De la vida Señor Y que pueda yo Predicar Y llevar este Santo Evangelio Por todo el mundo Aprovechando Este tiempo De su rotero Para que el día Que me case Pueda yo seguir Con mi compañero O mi compañera Predicando Tu palabra Y extendiendo El reino De Dios Por toda la tierra Amén Y amén Bien Hemos escuchado Este hermoso Mensaje De la palabra Del Señor La soltería Prepárense Todos los que Están solteros Y si no Pues pídale A Dios Fuerza Vamos en este Momento A orar Por todos Los que están Allí En casa Enfermo Usted Que está en cuenta Quebrantado De salud Póngase la mano En el lugar Afectado Y vamos a Creer Que Dios Va a orar Padre Dios De la gloria En esta hora Estamos delante De tu presencia Creyendo Esa palabra Maravillosa Señor Que dice Que todo Lo que pidamos Creyendo Lo vamos a Recibir Señor Estamos clamando Por todos Los que están Enfermos Señor Todo lo que Tienen Esas enfermedades Señor Allí en su Cuerpo Arraigada Te pedimos Que tú Las desarraigues Ahora En el nombre De Jesús Todo demonio De cáncer Todo demonio De leucemia Todo demonio De reumatismo Todo espíritu Del diablo Que esté afectando Los cuerpos De nuestros hermanos De los amigos Que están allí Viéndonos En este momento Te pedimos Que queden sanos Libres Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Amén Y amén Crea Que ya Dios Ha hecho El milagro Declarese sano Declarese sano Y cuéntenos Su testimonio Por donde A través de las redes Sociales Usted nos escribe Sea partícipe De esta gran Bendición Y declare Su milagro Que Dios Les bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio Potestad De ser Hechos Hijos Donde quiera Que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús 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 De ser De ser De ser De ser De ser ¡Gracias!